¿Qué es el éxito económico? ¿Entonces Evo Morales podría, luego de la presidencia de Luis Arce, volver a ser candidato presidencial? Primero, mira, tenemos un proyecto político de liberación, de liberar a todo el pueblo boliviano. Segundo, hay un programa del pueblo. Y tercero, también, cómo liberarnos no solamente en la parte cultural, social, sino también en la parte económica. ¿Cuál era nuestro plan rumbo al Bicentenario? O, perdón, rumbo a esta primera etapa de la liberación. En lo político, en la refundación de Bolivia. Hemos refundado Bolivia. Hemos acabado con ese Estado colonial. Tenemos un Estado plurinacional. Y ahora estamos con América plurinacional. Usted sabe, Jorge, Estado plurinacional no es compatible con el imperialismo ni con el capitalismo. Estado o América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Coincidimos con los hermanos, con los hermanos de los ministros sociales. Estamos con Argentina, Ecuador, Venezuela. Ahora estamos ampliando ya otros países de Sudamérica y vamos a avanzar. En lo económico, que es el programa de parte del pueblo, la nacionalización. Eso me ha ayudado bastante para tener la demanda. Lo que usted dice, cómo hemos reducido la pobreza. En casi 20 años de neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera? Apenas 3 mil millones de dólares. El primero de mayo del 2006, nacionalizamos los hidrocarburos. El 22 de enero del 2019, renta petrolera, 38 mil millones de dólares. En 180 años, 1825, hasta el 2005, nos dejaron con un producto interno bruto de 9 mil millones de dólares. Al 22 de enero del 2019, dejamos con 42 mil millones de dólares. Entonces, ese programa, programa del pueblo, en base a la nacionalización. Pero también ahora, segundo paso, era la industrialización, Bolivia iba a seguir creciendo. Por tanto, este es el proyecto. Aquí, primero, es el proyecto. No son personas. No están en campaña. Mi tarea, repito nuevamente, como dirigente sindical, como dirigente del MAS, con poquito de experiencia como exdirigente o expresidente, tengo la obligación de unir, unir, unir al pueblo. Gracias a la unidad, este resultado puede haber de caminos, tantas cosas. Entonces, gracias a la unidad, por eso, por ahora compartir. Por supuesto, va a haber candidato, va a ser candidato. El MAS y PSP es el movimiento político más grande de la historia, de la historia, y con muchos resultados. Golpe. A un año recuperamos la democracia. Es algo único en el mundo. Usted sabe, como periodista, como investigador, tantos golpes hubo solamente en América Latina, y hasta ahora no pueden recuperar. Aquí es crear más conciencia. Pero también tenemos la ventaja de que hubo resultados. Es el único movimiento político. Digo movimiento político, el MAS y PSP no es partido, porque partido es de una parte del pueblo. Es un movimiento político para garantizar la liberación del pueblo boliviano. Y garantizamos, dignificamos a Bolivia. Es el único movimiento político que tiene visión de país, que conoce a Bolivia. Tiene un proyecto. Y ahora, hermano Lucho, ha empezado muy bien en la parte económica, aunque la dictadura y la pandemia destrozó la economía. Y está batallando, estamos batallando, vamos a comprar a Lucho presidente, vamos a desvender, vamos a cuidar. Y ahí es una gran concentración en Cochabamba, para que Lucho, pues, con ese apoyo, con esa fuerza, con esa energía, trabaje por nuestra querida Bolivia. En el caso particular de su golpe de Estado, recién estábamos hablando justamente con un analista de redes sociales, que se llama Julián Macías, es español, y él estuvo analizando un fenómeno que se acaba de dar en estos días, que fue una masiva operación de redes sociales contra Cuba, y explicaba cómo, de manera coordinada, a través del mundo, lanzaban mensajes reproduciendo, por ejemplo, tweets 5 en un segundo, de cuentas que eran nuevas, etcétera, etcétera. Y él decía que, en su caso, hablaba de cuentas matrícula, que fueron parte del golpe de Estado contra usted, precisamente, cómo las redes sociales están influyendo para tratar de desacreditar, digamos así, a los líderes progresistas de América Latina. Usted recuerda que, en la primera década, América del Sur tuvo 11 países, de 18 tuvieron gobiernos progresistas, después vino la década siguiente, y por lo menos intentaron, a través de, o golpes, como en el caso suyo, o del lawfare, como en el caso de Lula, de Dilma, de Correa, de Cristina, de sacarlos, de borrarlos de la vida pública y de desacreditarlos. ¿Cree que puede volver, entonces, los gobiernos progresistas, otra vez en esta tercera década, como se puede ver ya en Bolivia, pero se puede ver también en Argentina, se puede ver en México con AMLO, y, no sé qué piensa usted, pero, según los números, por más de 40.000 votos, ganó en Perú, Pedro Castillo. Las antorchas están encendidas para la liberación de Sudamérica y América Latina. ¿Hay agresión? Sí, hay provocación. Sí, lo que está pasando en Cuba. Lamentablemente, Estados Unidos solo impone sanciones económicas, organiza, prepara golpes de Estado, y fomenta, incentiva el racismo y el fascismo. Pero también estamos los pueblos, las fuerzas sociales, para enfrentar esas políticas del imperio. Y lo más interesante en América Latina, o en Sudamérica, yo diría, los países, Estados mimados por imperio, tienen conflictos políticos muy serios. Todos tenemos conflictos. Pero lo que está pasando en Perú, en Chile, en Colombia, yo digo, son países mimados por Estados Unidos. Tienen problemas muy serios. El pueblo ya decidió liberarse. Y aquí hay dos cosas de acuerdo a mi experiencia vivida. Primero como dirigente, segundo como presidente. No van a apagar las luchas de los pueblos. Ahí hay un momento, hay un profundo sentimiento de liberación. Pero no solo se trata ahora de atender las demandas sociales, de vindicaciones sociales, sino se va a calmar el pueblo con cambios estructurales. Y mi experiencia sindical combinaba la reivindicación social y con planes de cambios estructurales. Y llegó la hora de refundar a esos estados coloniales. Es un tema de fondo que está en debate. A mí me alegra, por ejemplo, quienes plantearon Chile plurinacional, ganaron la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Miren, qué coincidencia. Yo saludo al bien respeto al hermano Pedro Castillo, del Perú. Plantea su programa, pedido a su pueblo, Asamblea Constituyente. Significa refundar Perú. Además de eso, recuperar o nacionalizar los recursos naturales. son propuestas, programas del pueblo. Coincidimos. Gran, gran batalla. Y por eso, al margen de la agresión del imperio, pueblos levantados. No sé si para el bien o para el mal, la policía humilló a nuestro emblema, a nuestro símbolo, nuestra vipada. Ahora la vipada se convierte un emblema, un emblema de rebelión, de sublevación, pero también un símbolo de liberación de los pueblos. La vipada está en toda parte del mundo casi. A mí me ha sorprendido. No sé si la policía, al quemar la vipada, se equivocaron o acertaron para que la vipada ahora sea este símbolo de liberación pasando por la sublevación. Usted, como parte de los gobiernos justamente, de líderes que marcaron historia en América Latina, impulsó y fue un activo protagonista de la integración latinoamericana. Estamos hablando de CELAC, estamos hablando de UNASUR. Vinieron estos gobiernos neoliberales de Macri, de Piñera, de incluso en Uruguayo ahora la calle POU, estamos hablando de Duque en Colombia y trataron o han tratado de borrar de un plumazo ese avance y que usted en ese golpe la OEA a través de su secretario Luis Almagro fue un protagonista activo en vender que había es decir, vender la mentira de que hubo fraude cosa que se confirmó que jamás hubo fraude para poder justificar un golpe de Estado. La OEA sigue siendo entonces como decía Fidel Castro el ministerio de las colonias y hay que reactivar o refundar la integración latinoamericana? lamento mucho yo diría no es todo de la OEA somos de la OEA pero también algunos países con mucho argumento y fundamento se retiraron de la OEA a Cuba la expulsaron Venezuela se retira pero si la OEA sigue con esa mentalidad así como usted decía o Fidel dijo que es la la embajada de las colonias algo así mira el ministerio de las colonias el ministerio de las colonias si fuera para la OEA va a desaparecer entonces hay que refundar la OEA debe ser el representante de los pueblos si son los estados pero más debe representar a los pueblos Luis Almagro lo que hizo daño no solamente a Bolivia sino a toda la democracia en toda América Latina es es imperdonable imperdonable lo que hizo Luis Almagro con su equipo que falta de de responsabilidad de sinceridad y sobre todo de honestidad no hay compromiso en los pueblos de gente humilde en la gente pobre es más está al servicio de quienes dominaron históricamente a la humanidad esta es una una lucha permanente habría que debatir pero hay nuevas generaciones con otra mentalidad a mí me ha sorprendido conversar con algunos jóvenes hasta cuando vamos a seguir en la OEA pues acaso ni Evo ni Estado Boliviano ha debatido estar o no estar en la OEA pero hay sentimientos profundos usted sabe por qué le expulsaron a Cuba acusando de comunista y cuando yo participé como presidente en la primera reunión de la de la de la de la de las Américas donde estaba mamá yo dije soy comunista soy socialista expulseme de la OEA y no me expulsaron ¿qué quiere decir eso? la guerra la guerra fría ha fracasado está fracasando quiere inventar el imperio se protege de lucha contra el comunismo no acabar con eh dirigentes o políticos de izquierda o políticos antiimperialistas la segunda guerra que inventó la lucha contra el terrorismo ahora los dirigentes sindicales somos presidentes porque para el imperio para el capitalismo en su doctrina todos los movimientos sociales somos terroristas está fracasando ya fracasó Pedro un dirigente sindical habrá presidente Lula otro dirigente presidente obrero metalurgista Maduro presidente de transporte presidente así podemos revisar toda América Latina pero también ha fracasado su otra doctrina de lucha contra el narcotráfico que no hubo lucha contra el narcotráfico la guerra contra las drogas ha fracasado y nosotros en nuestra gestión nacionalizando la lucha contra el narcotráfico además de eso con la participación o regionalizando la participación de la región hemos demostrado si se puede enfrentar el narcotráfico reconocemos que hay un problema del narcotráfico y hay que enfrentarlo hace mal a la humanidad pero si Estados Unidos mejor la lucha contra el narcotráfico solo ejemplo Colombia con nueve o diez bases militares para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo peor la situación social que el narcotráfico crece entonces es un pretexto para Estados Unidos la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico su pretexto la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico como tener el control geopolítico en toda América y para qué el control geopolítico para saquear nuestros recursos naturales para robarnos y nosotros hicimos frente a ese robo a ese saqueo a nuestros recursos naturales de eso tampoco nos perdonan a los indígenas a los mientos sociales o profesionales patriotas por último señor Evo Morales ¿dónde piensa dejar Luis Salce a Bolivia al terminar este nuevo mandato? ¿cómo? no entiendo la pregunta ¿dónde dejarlo? en cuanto a resultados económicamente socialmente culturalmente ¿dónde? ¿qué meta se ha trazado al terminar entonces su periodo de gobierno? yo sugería hacer un encuentro nacional estado momentos sociales sector privado para recuperar la economía ya recuperamos la democracia ahora tenemos que recuperar la economía y ahí tenemos programas bajo las políticas definidas por los momentos sociales es difícil en este momento cuáles son nuestras metas ¿no? pero sí hay una una ruta para no garantizar el crecimiento económico mira el 2004 estaba perdón el 2019 el crecimiento económico estaba programado a más del 4% pero acabamos con tantos conflictos provocados por la derecha con 2% y el año pasado el crecimiento económico menos 11% ahora de acuerdo a los datos que tenemos del gobierno de nuestro gobierno pero también de organismos internacionales estamos ya sobre 4 o 5% vamos a crecer económicamente entonces Lucho en la parte económica es personaje conoce mucha experiencia juntos empezamos un poco jovenzules todavía él ha sido mi ministro de economía desde el primer momento planificamos ejecutamos los resultados junto a otros ministros con otros compañeros entonces no va a defraudar Lucho claro a veces también es importante como organizar explicar esperamos que los movimientos sociales podan entender en los primeros años y después otra vez lanzaremos lanzará sobre todo inversiones para bien nuestra querida Bolivia hermano Jorge muy contento nuevamente verlo esperamos que no sea última vez seré invitado a visitar Bolivia y si visitar la zona del trópico de Chabamba quiero llevarle quiero mostrarle mis piscinas de Tambaquí allá es importante conozca como un personaje en la comunicación a nivel internacional señor presidente muchísimas gracias por esas palabras muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos verlo personalmente muy pronto hasta pronto y así llegamos al final de esta primera emisión de gestoso global en donde estaremos acompañándolos todos los domingos a las 19.30 trayéndoles las personalidades más relevantes de Bolivia pero también del mundo entero gracias por habernos acompañado los espero el próximo domingo ¡Gracias!